Hola a todos, les damos la bienvenida a esta nueva temporada de El Museo Te Visita. No sin antes darle las gracias por todo el apoyo que mostraron en la temporada anterior y por sus opiniones que nos ayudan a mejorar cada día este producto para ustedes. Por supuesto, los invitamos a seguir conversando y a seguir conociendo de nuestra historia institucional a puertas del primer centenario de Carabineros de Chile. Acompáñenme a seguir con esta nueva temporada de El Museo Te Visita. Este año vamos a cambiar un poco la periodicidad del Museo Te Visita. Vamos a hacer mini temporadas de 12 capítulos que van a estar seguidas de recesos breves que les permitirán a ustedes compartir y volver a ver los videos del Museo Te Visita. ¿Y de qué hablaremos en este capítulo? De algo que no se habla mucho en nuestra historia institucional. Precisamente la historia del Museo Histórico de Carabineros de Chile. Los invito entonces a acompañarnos en esta historia. Esta historia se inicia el 17 de marzo de 1958. El General Director de Carabineros, Jorge Ardiles Galdámez, dispuso, mediante la Orden General Nº 189, la creación del Museo y Archivo Histórico de la Institución, cuya finalidad será conservar los documentos y objetos que tengan relación con los distintos sistemas de policía u organismos similares que ha habido en el país a través de su evolución, como también todo aquello de interés de los distintos organismos policiales de los demás países o que tengan atingencia con la función policial en general. El documento agregaba que el museo dependería del Instituto Superior de Carabineros de Chile. Es curioso que la idea ya estaba en el aire en el Reglamento Nº 28 del Instituto Superior de Carabineros, que fue aprobado el 5 de noviembre de 1957. En otras palabras, lo que se estableció en la Orden General Nº 189 solo era refrendar lo que estaba ya presente en el Reglamento. Lamentablemente, ningún documento da cuenta de las razones por las cuales se creó el Museo y Archivo Histórico de Carabineros. Por lo tanto, solo podemos especular, en base al conocimiento que tenemos de la carrera funcionaria del general Ardiles, de los sucesos que estaban ocurriendo en Chile en esa época, y al hecho de que el presidente de la República de la época era precisamente el fundador de Carabineros de Chile, el general Carlos Ibáñez del Campo. En efecto, el paso del general Ardiles por las policías fiscales al inicio de su carrera funcionaria da cuenta de una preocupación especial por el pasado, pues esta institución conservaba archivos que databan de la década de 1830, los cuales fueron destruidos con posterioridad a la fusión de 1927. Por otro lado, los acontecimientos de abril de 1957 que pusieron en entredicho la función de Carabineros de Chile en la víspera del trigésimo aniversario institucional, también debieron influir en la necesidad de crear una memoria histórica que permitiera, si no anticipar hechos similares, al menos generar una idea clara respecto de lo que ha significado la función policial para el país a lo largo de la historia nacional. Lo cierto es que el Museo y Archivo Histórico tuvo un inicio difícil. Sus funciones comenzaron en el antiguo cuartel del Instituto Superior, ubicado en Victoria Supercasó 141, donde actualmente funciona el Departamento Armamento y Municiones L5. Sin embargo, es poco lo que conocemos de su funcionamiento real en ese sitio, y al parecer, siempre fue más bien de conocimiento interno que de visitas por parte del público general. Hacia 1974, creemos, existió la idea de que dejase de existir un museo institucional, pues ese año, muchas de sus colecciones fueron entregadas al Museo Histórico Nacional, con el fin de crear una Sala Carabineros de Chile en ese recinto, ubicado en aquella época en Miraflores 50. Si bien se entregaron objetos, finalmente la idea de mantener un museo persistió. Así, el 29 de abril de 1977, se inauguró un nuevo museo, emplazado en Carrera 110, como parte de las actividades conmemorativas del 50º aniversario de Carabineros de Chile. El acto fue presidido por el general subdirector Eduardo Gordon Cañas, y fue denominado Biblioteca y Museo Histórico de Carabineros. Ese mismo año, se cambió a su penúltima casa, el Palacio Hortuza, ubicado en la esquina de Irarrázaval y Montenegro, en Ñuñoa, donde actualmente funciona la Dirección de Educación, Doctrina e Historia. La estadía del museo en ese recinto es muy significativa. Se realizaron un sinnúmero de actividades bajo la dirección del coronel Julio Escobar Quesada, aficionado a las más variadas disciplinas artísticas, quien promovió la pintura a través de cursos y concursos. Además, el 11 de agosto de 1985, en ese lugar, sufrió un atentado terrorista que terminó con un oficial del Instituto Superior gravemente herido, el capitán Oscar Cañón Sepúlveda, quien fue posteriormente condecorado por repeler a los ejecutores del atentado. En 1992, el museo llega a su sede definitiva, la antigua dirección de la Escuela de Carabineros, un sitio importantísimo para la historia de nuestra institución, pues en él residió, entre 1918 y 1919, Carlos Ibáñez del Campo, fundador de Carabineros, junto a su primera esposa, Rosa Quirós, mientras el entonces mayor de ejército se desempeñaba como director comandante del plantel. Sin embargo, la concepción museográfica del museo seguía siendo anticuada y se relacionaba más con la idea del mostrario de objetos. Por esta razón, y considerando una visión mucho más macro de la cultura, el patrimonio y la historia, es que se desarrolló, a partir de 2007, el proyecto a través de Ley de Donaciones Culturales para remodelar el Museo Histórico y construir el Centro Cultural de Carabineros de Chile, por iniciativa del general director José Alejandro Bernalés Ramírez y su esposa Teresa Bianchini Frost, cuya muerte, acontecida a final de mayo de 2008, les impidió ver culminada su obra. La inauguración tuvo lugar en dos etapas. La primera se realizó la mañana del 9 de diciembre de 2009, cuando la presidenta de la República, Michelle Bachelet Geria, junto al general director de Carabineros, Eduardo Gordon Valcárcel, develaron el frontis del Centro Cultural Carabineros de Chile, general director José Alejandro Bernalés Ramírez. La segunda parte fue la apertura al público en general, que se realizó en abril de 2010, con motivo del 83º aniversario institucional. En la ocasión, el Teatro de 700 Butacas fue estrenado con un concierto interpretado por el Orfeo Nacional de Carabineros de Chile, en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional, denominado por la Esperanza y la Reconstrucción de Chile, y fue dedicado a la memoria de las víctimas del terremoto del 27 de febrero de 2010, que azotó la zona centro-sur del país. En la actualidad, el museo ha ido consolidando su estructura al interior de Carabineros de Chile. En este sentido, es particularmente importante lo que ocurrió en 2017, cuando el Museo Histórico y el Centro Cultural, que tenían dependencias separadas, se unieron en una sola denominada Departamento, Museo Histórico y Centro Cultural E4, dependiente de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros de Chile. Hoy, su orgánica se rige por la Orden General Nº 2481, del 11 de mayo de 2017, que define su misión, rescatar, conservar, investigar, exponer y difundir el patrimonio histórico correspondiente a la función policial y a Carabineros de Chile, y propender e incrementar el acervo cultural del Carabinero y su familia, incorporando íntegramente la institución con la comunidad en diferentes disciplinas del arte y la cultura. Lo importante es mencionar que la función del Departamento de Cuatro, está orientada no solo al público interno, sino también a la comunidad en general. Desde aquella época a hoy, el museo ha puesto su trabajo de investigación al servicio de la institución. Se han editado 11 libros y la revista Museo Histórico Carabineros de Chile, que ya tiene 11 números. En cuanto al público que ha visitado el museo, se puede contar ya más de 100.000 personas desde su inauguración a la actualidad, trabajando en una relación sinérgica con las oficinas de integración comunitaria de distintas unidades operativas de la región metropolitana y del resto del país. La pandemia obligó a cambiar la forma de acercarse al público utilizando los canales digitales que se potenciaron para hacer frente a la falta de presencialidad del público, desde donde nació, precisamente, el Museo Te Visita. Pero también otras iniciativas, como el Catálogo Digital, que permite hoy que cualquier persona pueda ver los objetos del museo en línea, o el Repositorio Digital, donde se agregan fotos y documentos relativos a la función policial, también para todo público. Se han realizado en el teatro infinidad de conciertos, obras de teatro y actos oficiales, poniendo a disposición de nuestra institución y de la comunidad toda una sala de primer nivel, con invitados de calidad nacional e internacional. Por su escenario han pasado artistas de la talla de Roberto Bravo o Verónica Villarroel. Pasaron temporadas del teatro municipal cuando fue afectado por el terremoto de 2010. Ha destacado el Bafona y la Orquesta Sinfónica de Chile, y por supuesto el Orfeo Nacional. Han desfilado por sus tablas cantantes, comediantes, actores, músicos y por supuesto carabineros, aunados todos en un espíritu de fraternidad unidos por el arte y la cultura. Desde su conformación como departamento, museo histórico y centro cultural, se ha hecho un lugar dentro de la escena cultural del país y se ha potenciado en la diversidad de manifestaciones que implican la cultura, siendo un espacio de encuentro con la comunidad. ¿Qué les pareció este nuevo capítulo del Museo Te Visita? Los invitamos a seguirnos acompañando durante todo este 2024. Y por supuesto, como siempre, los invitamos a darle me gusta a este video, a compartirlo, a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con una nueva historia.